Cocina de Armando presenta Nugget de pollo Los ingredientes que vamos a utilizar son 4 pechugas de pollo, 110 gramos de queso crema, 1 taza de cornflake, 1 cucharada de ajo en polvo, 1 cucharada de cebolla en polvo, sal y pimienta Para empanizar, 1 taza de harina, 3 o 4 huevos, 1 y media taza de pan rallado y suficiente aceite para freír El procesador de alimento vamos primero a moler en la taza de cornflake para tener una especie de harina En la misma procesadora vamos a colocar el pollo previamente troceado Yo lo voy a hacer en dos partes, dos pechugas por vez para que nos quede totalmente casi que molida la carne de pollo Si es de su preferencia también pueden solicitar al carnicero que les venda el pollo previamente molido Luego lo vamos a poner en un bowl para integrarlo con el queso crema, el cornflake previamente molido Y los adobos, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, la sal y la pimienta Lo vamos a integrar hasta que tengamos una masa uniforme Luego vamos a porcionar la masa, yo para eso utilizo una cucharita de helado de las bolas pequeñas Lo vamos a separar y lo vamos a ir colocando en una bandeja Para esta receta obtendremos aproximadamente unos 36 nuggets de tamaño mediano Luego lo vamos a llevar al refrigerador y lo vamos a dejar en el freezer a temperatura de congelación por lo menos unos 20 minutos Para la siguiente fase yo recomiendo utilizar guantes y colocarse algo de aceite Para que el pollo, la mezcla del pollo no se pegue en las manos Lo vamos a ir aplanando nuestras nuggets Y lo vamos a pasar por las tres estaciones clásicas del empanizado Primero por la harina, segundo por el huevo y por tercer lugar el pan rallado Una vez que estén listos los pueden congelar y conservar los congelados ya listos para freír O simplemente los vamos a freír de una vez En suficiente aceite caliente aproximadamente unos 330 grados Fahrenheit Por espacio de unos dos minutos por lado Una vez que estén dorados Nuestra preparación está lista Espero que les guste la receta Que la puedan repetir Y sobre todo que la puedan disfrutar en compañía de familiares y amigos Si te gustó este video dale me gusta y por favor activa las notificaciones Y sígueme en las redes sociales en Cocina de Armando En Facebook, Instagram, Youtube y Twitter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!